Hola, bienvenidos a la clase de Dibujo 1, mi nombre es Ana María López Ramírez, soy monitora de la Casa de la Cultura La Barquereña del municipio de Sabaneta. Estamos en la sesión número 5 de las clases virtuales. Para el día de hoy quiero hablarles un poco sobre un libro que se llama Aprende a dibujar con el lado derecho del cerebro. En el libro dicen que el cerebro está dividido en dos partes, el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo va a controlar toda la parte del lado derecho del cuerpo y también la parte que tiene que ver con el lenguaje y la lógica. El lado derecho del cerebro o hemisferio derecho va a trabajar toda la parte que tiene que ver con la creatividad, la parte artística, la intuición, entonces por eso es tan importante desarrollar esta parte. Betty Edwards es quien escribió este libro. Ella es una profesora de artes estadounidense y también es investigadora. Ella propone un método para aplicar, para desarrollar esta parte derecha del cerebro. Entonces, a partir del método que ella propone, les traigo algunos de los ejercicios que me parecieron más destacados y más importantes para trabajar con ustedes. El primer ejercicio tiene que ver con dibujar un autorretrato. ¿Qué es un autorretrato? Es el rostro de cada uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Van a coger un espejito que tengan en sus casas y van a mirar el espejo y van a tratar de dibujar lo que ven. Luego, van a hacer el segundo ejercicio, que es dibujar una persona de memoria. Puede ser su mamá, puede ser su papá. Solamente tener en cuenta que tiene que ser de memoria. No puede ser ni de una foto, ni de una imagen que sacaron de internet, de memoria. Y el tercer dibujo es dibujar la mano sin mirar. Yo aquí les voy a dar un ejemplo de cómo se puede hacer este ejercicio. Podemos hacer un acercamiento. Listo. Listo. Como podemos ver, acá está mi mano. No quedó perfecta. Es simplemente hacerlo sin mirar. Eso es lo más importante. Este ejercicio lo van a repetir varias veces. Incluso van a intentar hacerle y definirle las líneas que tienes a mano. Puede ser en diferentes posiciones. Así, así, así. Como la quieran dibujar. Luego de que tengan estas tres imágenes, estos tres dibujos sombreados, ya definidos, vamos a elegir una de esas tres. Y vamos a rellenar todo el fondo tipo collage. Como así. Entonces, digamos, yo escogí la mano. Ya la tengo definida, lista. Voy a coger recortes de revisa y voy a llenar todo el contorno de la mano. No la voy a rellenar adentro, sino por fuera. Luego, quería explicarles un poco sobre el collage. Ustedes pueden elegir si es de un solo tono, de varios tonos. El collage también puede ser con letras o puede ser con objetos que hayan en esa revista. Ya es decisión de cada uno. Listo, ¿no? Espero que se diviertan con este ejercicio y con este método tan interesante de esta investigadora. ¡Gracias!